Bueno, vamos a conocer un poquito más del Avalon. Este molusco que nos presenta esta empresa GMA Galicia. ¿Su nombre? Buenas tardes, soy Bekyu Kim, responsable comercial de Galicia Marine Acoculture. Pero este producto originario es de Japón. Sí, correcto. Esta variedad es la Leotis Discus Hanai y viene de Japón. Bueno, ¿eso por ejemplo es macho y hembra o...? Bueno, habría que ver la gónada. Este animal es una hembra, porque tiene la gónada de este color más verdoso, más grisáceo. Y este de aquí también sería una hembra, pues han tocado dos hembras. El macho tendría un color más blanco. O sea, la diferencia es mínima, ¿no? La diferencia en el color, sí. Luego en el sabor también podría haber diferencias. Este producto, cuando se conoció por primera vez, ¿cómo se utilizaba? ¿Se podía comer el crudo tal cual o siempre se ha hecho con la elaboración? Bueno, tradicionalmente en la cocina asiática, en la japonesa por ejemplo, se come crudo. Se hace un sashimi y se come crudo. En países como en China, pues ya lo que es el crudo no están tan acostumbrados y tienen que cocerlo o secarlo al sol, deshidratarlo, es decir, que busquen otro tipo de texturas. Así que en función del país, lo prefieren de una manera u otra. ¿Y tú cómo dirías que es tu especialidad a la hora de preparar el avalón? Bueno, el avalón. Bueno, a mí me gusta de muchas formas. Lo que pasa es que yo, pues también al haberme criado en España y haber vivido toda mi vida aquí, pues también lo que me gusta es jugar un poco las salsas típicas de aquí, ¿no? Y jugar un poco con el avalón. El avalón afeira es uno de los avalones que prepara uno de nuestros cocineros, Iñaki Bretal o Irado en Pontevedra, que es espectacular. Se puede también hacer al ajillo, es decir, jugando un poco con las salsas a las que estamos acostumbrados nosotros a comer aquí, juega muy bien con el avalón y la verdad es que es una delicatessen. ¿Qué propiedades, nutrientes, podrías destacar o minerales? Bueno, alto en omega-3, hierro, calcio y magnesio y además es muy rico en colágeno porque es pura proteína. Es pura proteína y además es, pues eso, mira, es útil, es que ver el pie es puro colágeno. ¿No? ¿Habrá que tomar mucho para retrasar el envejecimiento? Claro, claro, claro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. ¡Gracias!